¿Qué es el programa de la Secretaría de Bienestar? Y nos dimos cuenta que necesitamos tener una herramienta para poder intervenir en casos de estas situaciones de violencia en el ámbito de la universidad. Con un trabajo realmente destacable de la articulación entre las distintas miradas de los claustros, se pudo tener este documento y el mes del 16 de mayo el Consejo Superior aprobó este protocolo y de ahí más lo que venía para la Secretaría de Bienestar era la conformación de un equipo de intervención que era el encargado de, bueno, ante estas consultas, ante estas demandas o incluso para empezar a visibilizar y sensibilizar a la comunidad universitaria en relación al tema. Porque aquí lo más importante no es sancionar sino poder cambiar conductas para que la universidad sea realmente una universidad libre de violencia. Principalmente me parece que este protocolo viene a abrir una puerta y a visibilizar un montón de cuestiones que antes no se veían. Normalmente las compañeras, las mujeres, somos las que más operación sentimos en el momento de estar en un curso, donde ponemos nuestra palabra a disposición, donde ponemos nuestras opiniones en común y nuestros compañeros normalmente como, ah no, yo soy varón, te hace sentir mal y eso es como, eso venimos a visibilizar. El protocolo es resultado de una necesidad de la comunidad universitaria que nos involucra a todos. La cuestión de género y violencia de género nos atraviesa desde todas las aristas a todos y a todas. Entonces es fundamental la participación que hemos tenido diferentes representantes de no docentes. Hemos estado trabajando arduamente y comprometidamente en lo que es la mesa, lo que ha sido la mesa interclautro que ha dado resultado a este protocolo. Gracias.